¡Hola, hola madridistas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues ya sabéis cómo está la situación del Real Madrid. Preocupa mucho el presente, ya sabéis. La situación deportiva no está pasando por su mejor momento. Los resultados no son los esperados, por lo menos no los que no habían vendido en verano. Y la plaga de lesiones hace que el Real Madrid esté buscando ahora mismo refuerzos de cara al mercado de invierno. Pero el Real Madrid, con todo con eso, esa necesidad que tenemos de buscar un central y un lateral derecho de cara a este mercado de invierno, no deja por eso de mirar al futuro. Y como sabéis, lo voy documentando estos meses, que Alexander Arnold, Davis y Jonathan Tack son tres nombres que están encima de la mesa y subrayados en rojo. Son tres futbolistas que acaban contrato el próximo mes de junio y que el Real Madrid quiere cerrarlos cuanto antes. Alessandro Arnold, ya hemos dicho anteriormente que le había dado el sí al Real Madrid. Toda vez indicar que va a ser futbolista del Real Madrid la próxima temporada, creo que es un acierto. Y es más, si hubiera alguna posibilidad de poder traerlo en este mercado de invierno, creo que solucinaría muchos de los problemas que tiene el Real Madrid actualmente en la plantilla. Ya no solo a nivel defensivo, sino también a nivel ofensivo, porque es un futbolista que puede aportar mucho en la salida del balón a balón parado y tiene un guante en el pie. Otro de los futbolistas que están encima de la mesa es Jonathan Tack, que es un central de garantías que vendría muy bien en el Real Madrid. Es otra de las posibilidades que están encima de la mesa también para este mercado de invierno. Creo que su incorporación sería todo un acierto. Y bueno, es otra de las posibilidades. Ya hemos dicho anteriormente que el Real Madrid para este mercado de invierno el que quiere es a Laporte. Creen que es el futbolista que a lo mejor se puede adaptar a lo que necesita el Real Madrid, sobre todo porque es un perfil izquierdo que tiene buena salida de balón. Es un central que ahora mismo en el Real Madrid, pues bueno, no tenemos ningún perfil, ni en la cantera, ni, claro, ni iba a decir ni en la primera plantilla. En la primera plantilla solo tenemos a Rüdiger. Ya sabéis cuál es la situación del Real Madrid actualmente. Y aunque se recupera de Shomeny, tampoco sería ese central ideal para el perfil izquierdo de la defensa. Pero Jonathan Tag también puede ser un posible fichaje en este mercado de invierno. También se está estudiando la posibilidad, pero ya digo que Jonathan Tag es un fichaje que se está mirando de cara al mes de junio. Ahora, sin olvidar que puede ser una posibilidad para este mercado de invierno. Y la noticia de hoy no es otra que ya veníamos comentando anteriormente. Ya sabéis que uno de los objetivos o el objetivo número uno del Real Madrid para la próxima temporada era Alfonso Davies. Parecía que su fichaje se estaba enfriando y hasta había rumores de que podría estar el Barcelona detrás de su fichaje y más siendo Hansi Flick el entrenador del Barcelona. Ya sabemos que Hansi Flick fue entrenador de Alfonso Davies en el Bayern de Múnich. Pero no, no. La realidad es muy distinta a lo que nos están vendiendo. Alfonso Davies ha dado el sí, sí al Real Madrid. Lo volvemos a repetir. Ha dado el sí al Real Madrid. No ha cambiado de opinión. No se ha enfriado su fichaje. Si había alguna duda, porque la temporada es muy larga, si aceptaría la renovación del Bayern de Múnich o aceptaría una oferta más cuantiosa de cualquier otro equipo, las dudas ya se han disipado. Alfonso Davies será futbolista del Real Madrid la próxima temporada al 100%. Es verdad que hubo dudas porque Alfonso Davies quería salir del Bayern de Múnich en la pasada temporada. El Real Madrid intentó acercarse al Bayern de Múnich. Ofreció una cantidad de dinero que el Bayern de Múnich rechazó. Y Alfonso Davies sí que es verdad que parecía que se enfriaba la cosa, pero no. Él ha cumplido su palabra. No va a renovar. No se va a ir a otro equipo. Alfonso Davies decidió ir al Real Madrid y ya digo que ya le ha dado el sí rotundo al Real Madrid. No hay vuelta atrás. No se puede hacer oficial hasta el día 1 de enero. Ya sabéis, la normativa UEFA y FIFA no permiten que los fichajes se puedan hacer públicos cuando uno acaba el contrato, hasta seis meses antes de que acabe el contrato. Por lo tanto, hasta el día 1 de enero no se podrá hacer oficial. Pero ya digo que el objetivo prioritario del Real Madrid, que era Alfonso Davies, porque lo veía en un futbolista generacional, lo veía en un futbolista que encajaba perfectamente en lo que buscaba el Real Madrid, se ha cerrado y se ha cerrado con éxito. Y será jugador del Real Madrid la próxima temporada. Y lo que está claro es que con estos dos fichajes, que se dan por cerrados, tanto el de Alexander Arnold como el de Davies, Alfonso David, el equipo blanco va a dar un golpe encima de la mesa, fichando a dos de los mejores laterales del mundo y sin pagar ni un duro de traspaso. Aunque nadie espere que vengan gratis, que no se le pague al club, no quiere decir que no se tenga que pagar por ellos, el Real Madrid va a tener que desembolsar una cantidad por la prima de fichaje de estos futbolistas, pero lo que está claro es que serán mucho más económicos que un traspaso. Eso lo tenemos claro todos, creo. Y creo que el Real Madrid ha acertado de pleno con estos dos fichajes para la próxima temporada, aunque realmente lo que preocupa es la actualidad. Y la actualidad de Real Madrid pasa por fichar a un lateral derecho o a un central. En eso está centrado el Real Madrid ahora mismo. Se está hablando de Laporte, de Mario Hermoso, Jato, Luqueva, de Jonathan Tack, que habíamos dicho anteriormente, y también la posibilidad de adelantar el fichaje de Alexander Arnold, que es el máximo objetivo que tiene el Real Madrid para el lateral derecho para la próxima temporada, adelantar su traspaso en este mercado de fichajes. Pero es muy difícil que el Liverpool deje marcharse Alexander Arnold por una cantidad, que pueda ser entendible, viendo la situación contractual que tiene actualmente el futbolista. Está claro que si el Liverpool quiere coger algo de dinero por su traspaso, tendrá que aceptar la oferta del Real Madrid, porque Alexander Arnold, igual que Alfonso Edivis, ya le ha dicho sí al Real Madrid. Veremos cómo avanzan las negociaciones. Lo que está claro es que ahora mismo el Real Madrid está centrado en Laporte, como hemos dicho, pero tampoco va a ser tan fácil como la gente se piensa, porque juega en una liga menor sacarlo de Arabia Saudí. Si esta gente tiene algo en la vida es dinero por castigo, pagaron 27 millones de euros por su traspaso y no creo que lo dejen salir así como así del equipo de Cristiano Ronaldo. Pues esta es la noticia de hoy. La noticia creo que es importante, una noticia que creo que a todos nos gusta. Sabemos que no es la noticia de actualidad refiriéndose a un fichaje ya, pero sí que es una gran noticia saber que el Real Madrid va a contar en su plantilla para la próxima temporada, con el que para mí es el mejor lateral izquierdo que hay ahora mismo en el panorama europeo. Creo que es un grandísimo futbolista lo que va a traer el Real Madrid. Y creo que es un acierto su fichaje y además va a venir con una edad de 23 años, 24, que va a tener 6, 7, 8 años para demostrar que es un futbolista óptimo para el Real Madrid, que es uno de los mejores del mundo en su puesto. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vamos con la noticia de que Alfonso Edidi sí o sí va a ser futbolista del Real Madrid. Y si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Y por supuesto, compartir y darle like, que ayuda al crecimiento del canal. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.